El presidente de Estados Unidos está en pesos o en dólares, pesos, sí en pesos, 7 millones 224 mil. Este es sueldos, porque hay otro que es pensiones, que también lo vayan buscando, pero este también es interesante. Luego Canadá, seis millones, Alemania cuatro y le sigue México, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido, Chile, Brasil e Italia, así estaba, 2016. Los sueldos en conjunto, bruto. Pero miren los ministros de Justicia, el Poder Judicial. Entonces, Estados Unidos cuatro millones 708, un ministro. Canadá dos millones 433, Alemania tres millones 669, México seis millones 766, primer lugar. Luego Sudáfrica, Suecia no hay dato, Reino Unido seis millones, Chile un millón 715, Brasil dos millones 390, Italia un millón 120. Secretarios de Estado, Estados Unidos cuatro millones 292, esto es anual. Canadá 857 mil, Alemania tres millones 731 mil, Alemania tres millones 731 mil, México tres millones 672 mil. ¡Gracias! mile Gracias por ver el video.